¿Qué es el salario mínimo? ¿En cuánto va a subir el salario mínimo? Ayer, doctor Fernando, hubo reunión de las partes del gobierno, los empresarios, los sindicatos para poder hablar de concertación frente al salario mínimo. Trascendió que hay un ambiente de paz entre ellos y armonía para llegar a un acuerdo que permita dejar satisfecha a todas las partes. Eso es una buena señal. De hecho, Fenalco ha dicho que el gobierno está receptivo y que aplauden esa idea de escuchar a las partes. Pero sobre todo de no imponer un salario que pueda llegar a atentar contra la generación de empleo y la sostenibilidad económica del país. ¿Qué es lo que se ha estado discutiendo? Que efectivamente no será un aumento inferior al 14%. Eso sí, de lo por descontado, 14% no es lo que van a pedir, con un aumento en los precios de los alimentos del 28%. Los más ponderados dicen, vámonos al 15%, otros están diciendo, no, esto mínimo tiene que ser el 18%. No se ha escuchado todavía la primera voz, a excepción de la de Gustavo Bolívar, que no está en la mesa, por supuesto, hablando de más del 20%. Lo que digamos es una buena noticia. El martes se vuelve a reunir la mesa de concertación y sabremos entonces hacia qué cifra le están apuntando y cómo puede llegar a quedar el salario mínimo. Es importante precisarle a los oyentes que en este momento Colombia está viendo un escenario atípico de inflación en el que se hacen visibles, de forma muy importante, componentes de oferta, es decir, de mayores costos de producción, como componentes asociados con la demanda, entonces todavía los hogares están actualizando sus decisiones de consumo después de haber estado confinados durante prácticamente dos años por las medidas de manejo de la pandemia. Nosotros llegamos a una inflación anual con corte a noviembre del 12,53%, la más alta de todo este milenio. Y como usted lo mencionaba, se ve en mucho más del doble en el rubro de alimentos que consumimos al interior del hogar, en donde vemos una inflación anual del 27%. Te resaltaba, doctor Lendro, que algunos productos que en su propia variación superan el 50%, como son la yuca, con una inflación anual del 108%, la cebolla, una inflación del 90%, los plátanos que están carísimos con una inflación del 53% y desafortunadamente también el café empieza a observar una inflación anual muy importante. ¿Qué está detrás de este encarecimiento de los alimentos? En coyuntura, por ejemplo, en el mes de noviembre, exactamente la inflación mensual, vimos cómo se afectó el precio de la papa al alta, una inflación entre octubre y noviembre del 20%, debido a la temporada invernal. Pero todo eso también asociado a los mayores costos de importación de los concentrados, de los platicidas y de los abonos, que son un insumo muy importante para la producción de alimentos, por ejemplo, en el caso del cultivo de la papa. Y como no hemos visto que los precios internacionales de los abonos disminuyen, pero además hemos visto una volatilidad muy importante en octubre y noviembre de la tasa de cambio, pues estamos viendo que la tasa de cambio ya empieza a causarnos problemas en el comportamiento de la inflación, porque, como lo resaltábamos ayer en el noticiero de RCN, siete productos, doctor Londoño, que pesan en su conjunto lo mismo que la electricidad, que fue de lo poco que bajó entre octubre y noviembre, siete productos importados, que son las de bufres secas, el trigo, productos de limpieza y mantenimiento, transporte aéreo, que depende del dólar, los pasajes, el pan, el maíz y las pastas alimenticias, pues borraron con el codo, llamémoslo así, la disminución del precio de la electricidad en el cual termina el gobierno nacional. Entonces hay un panorama complejo, pero al mismo tiempo, doctor, no es importante hacer el llamado al gobierno nacional, donde vemos una concentración de los fenómenos inflacionarios en unos productos específicos, donde vale la pena no tanto pensar en un control de precios, sino de ver cómo podemos apoyar a los productores, a los importadores de esos bienes, para que podamos tener una menor inflación en los próximos meses en el país. Recordemos que la forma como el DANE mide la inflación es una canasta de bienes y servicios, que son 422 artículos, y estos 422 artículos tienen pesos distintos entre los hogares que se encuentran en situación de pobreza y los hogares que se encuentran, por ejemplo, en condición de ingresos altos. En este caso en particular, para los alimentos que consumimos al interior del hogar, nosotros estamos viendo que aproximadamente el peso de esos alimentos al interior del hogar, un hogar promedio, pues no supera el 20%, exactamente aproximadamente el 15% los alimentos que consumimos al interior del hogar para un hogar promedio. Mientras tanto, para un hogar que se encuentra en situación de pobreza, los alimentos ya no pesan, los que consumimos al interior del hogar no pesan el 15%, sino que pesan el 24%, con una mayor exposición a productos que han tenido una mayor inflación, como son la papa, la yuca, el plátano, las lentejas, que son los que más frecuentemente son consumidos por los hogares en situación de pobreza, junto con el arroz y el huevo, que son productos muy típicos de la alimentación de todas las razas sociales, pero en particular en los hogares en situación de pobreza. Tanto eso ha sido todo el otoño que el promedio, cuando le sumamos al artículo que comemos dentro del hogar, le sumamos el correntazo, la empanada, el pulmero, el pastel de pollo, mientras un hogar de ingresos altos solo destina en esos dos rubros menos del 19% de su presupuesto, un hogar de ingresos en situación de pobreza está destinando casi el 30% de su presupuesto, es decir, casi uno de cada tres pesos que reciben ingresos se van en esos alimentos y por eso es que la inflación de los hogares en situación de pobreza ya llega al 14,3% en el país.